Ah, yeah, Arcángel Pá, Wonsa A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, que duerme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón papi alca Pídame la pelición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me faltan las pistas Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te lavan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal paridos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y yo la vi, andas con do' La mira, me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No la vi, andas con do' La mira, me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer Ahora Ok bro Brevemente trataré de decirte Porque considero que soy una leyenda Esto suena rolante Pero es verdad Como te suenan más de 15 años de trayectoria Dominando cada generación Sin cruzar la posibilidad de pasar de moda Sigue Ese también soy yo Ya perdí la cuenta de cuántos temas y versos he pegado Sabes lo que es llenar el Dario con un repertorio Donde el 80% de él mismo no ha sonado en la radio Yo sí Nadie tiene que decirme que soy una leyenda Yo mismo me la doy Chambi HDX